¿Qué tal? El video tutorial número 5 del curso de ZenFramework 2 y vamos a comenzar analizando todo lo que involucra los módulos. Veremos con más detalle la clase Módulo y cómo configurar y crear un nuevo módulo desde cero. Repasando lo que ya hemos visto en los módulos anteriores, vamos a resumir el concepto de módulo en ZenFramework 2. Básicamente se trata de un Netspace que tiene contenido propio, exportable y reutilizable. Un Netspace, básicamente porque se refleja en un componente, en una estructura de Package o Netspace en PHP 5.3, que contiene las clases que involucra nuestro contexto, nuestra aplicación, MDC, específicamente nuestro módulo. Ya sean clases Controller, clases del modelo, formulario o cualquier otra relacionada. Los módulos básicamente son Plug and Play. La idea simplemente es copiar el módulo en la carpeta en Módulo y se tiene que configurar y registrar este nuevo módulo en el archivo de configuración de nuestra aplicación, el Application Config. Cada módulo cuenta con un propio sistema de configuración. Eso se maneja en el archivo módulo config, básicamente. Pero también podemos configurar dentro de la clase Módulo, todo lo relacionado al bootstrap, al arranque, al evento bootstrap del MDC. Y no solamente al bootstrap, sino también a eventos que están relacionados con el dispatcher, con el render. El evento que se puede ejecutar después de que se ha encargado todos los módulos. El load en módulos. En fin. También podemos trabajar con el Service Manager, el registrar eventos. Obtener eventos. Cambiar el layout. Iniciar un archivo de configuración. Validar la sesión de usuario. En fin. Y también, no puede que fuera el empaquetamiento con PHP ART. Que es el sistema de packing. De empaquetado que es similar al de Java. Al YAR. Que básicamente consiste en comprimir todos los componentes del módulo en un solo archivo. Y esto, simplemente se puede desplegar en cualquier aplicación de Zen Framework 2. Dentro de los módulos. Cuenta con un sistema de distribución. Composer. Y Pairus. Es ligero. Y mucho mejor rendimiento al sistema modular antiguo. De la versión de Zen Framework 1. También podemos tener múltiples rutas de directorios. Y todo eso es configurable dentro del application config. De nuestro proyecto. Bien. Habíamos mencionado. Que los módulos son plug and play. En solo tres pasos. Podemos tener. Un módulo. Activo. Y configurado. En nuestro proyecto. Primero. Hay que copiar el módulo. En el directorio. En módulo. En módulo. O vendor. Respectivamente. Y básicamente. Vamos a usar. En módulo. Para los módulos propios. Nuestros. De nuestro proyecto. Y los vendor. Para módulos. De terceros. Y también para componentes. O APIs. Como framework de persistencia. Ejemplo. Doctrine. O twink. Como. El motor de template. O algún módulo de twitter. De. De. De autentificación de usuario. Etcétera. El segundo paso. Sería habilitar. El módulo. En application config. Simplemente. Se agrega. El nombre del módulo. En módulos. Y tercer punto. Hay que tener. La clase. En módulo. Con lo mínimo. Y necesario. Por ejemplo. La clase módulo. Con el nespace. Respectivo. El nespace. Es fundamental. Porque el módulo. En sí. Es un nespace. De. PHP5. El nombre módulo. Tiene que llevar. Y ser el mismo. Que el nombre. Del nespace. Ya. Entonces. El módulo. Foo. En módulo. Va a tener. Su nespace. Foo. En módulo. Respectivamente. Y a partir. De ese nespace. Van a estar. Lo otro componente. Que sería. El controlador. El modelo. Y los formularios. Application config. Entonces. Como bien dijimos. Hay que registrar. Y configurar. Nuestro nuevo módulo. En el. Application config. Que se encuentra. En la carpeta config. Del proyecto. Simplemente. Se agrega. El nombre. Del nuevo. Del nuevo módulo. Dentro de módulos. Del elemento módulos. Separado por coma. También podemos configurar. Los directorios. Válidos. Para los módulos. Acá tenemos. El módulo. Y vendor. Dentro. Del clase módulo. Podemos tener. Diferentes métodos. Y cada método. Cumple. Una tarea. Específica. El. Get config. Se encarga de. De retornar. La configuración. Del módulo. Esta configuración. Luego va a ser. Anexada. Y unida. A la configuración. Principal. Del. Del proyecto. Junto. Con la configuración. De cada módulo. Entonces. Va a retornar. La configuración. Del módulo. Que. Internamente. Va a retornar. Un arreglo. O también. Podría retornar. Un. Send. Config. Luego. El método. Autoloader. Get. Autoloader. Config. Que configura. El autoloading. O carga automática. De las clases. De nuestro módulo. Y. Y. Carga. Todas. Todas. Aquellas clases. Que se encuentran. Dentro. Del directorio. SRC. Ya sea. La clase. Controladora. La clase. De modelo. Y la clase. Del formulario. A través. Del. Standard. Autoloader. Que es la clase. O componente. Get. Service. Config. Es un método. Opcional. Que nos permite. Registrar. Servicio. En el Service Manager. Por ejemplo. Un. Dao. Que es una clase. De modelo. Que luego. Se puede. Obtener. Dentro. De los controladores. Mediante. El Service Locator. También. Podríamos registrar. Otras clases. Como. El formulario. Configuración. Con. 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 La clase. Inic. Config. Inic. También. Tenemos. El. Controller. Config. Que también. Es opcional. Y. Registrar. Configura. Un controlador. Es una alternativa. A configurar. En el. Modul. Si vamos. A crear. Y configurar. Un. Se omite la configuración dentro del archivo emol.config, por lo tanto es una o la otra. Típicamente usamos esta alternativa para inyectar alguna instancia al controlador. Por ejemplo, podríamos crear dentro del control.config, el controlador, usuario.controller, por lo tanto se crea, se instancia y le pasamos el config por el constructor. Y no solamente puede ser el config, sino también puede ser una clase DAO del modelo para trabajar con datos o bien puede ser un formulario. La idea y lo típico es para la inyección de dependencia, es decir, inyectar instancias dentro del controlador. Luego tenemos el método init, que es opcional. El método init inicializa la clase emódulo, por lo tanto inicializa también el módulo. Y permite, básicamente, tareas puntuales y livianas. Ejemplo, registrar el autoloader, registrar eventos o listeners. Eventos o listeners que nos permiten trabajar con el service manager y registrar servicios. O validar, por ejemplo, una sesión de usuario con el dispatcher. O bien con el bootstrap. Si es dentro del contexto bootstrap, puede ser inicializar el config con el initconfig. Que es parecido a lo que vimos anteriormente. Porque anteriormente lo que hacíamos era implementar el método onboostrap. Y el onboostrap invocaba el initconfig. Lo que hacemos acá es registrar un evento dentro del onboostrap. Por lo tanto, igualmente se va a invocar en forma implícita dentro del onboostrap. En forma implícita, es intransparente. Son dos alternativas y ambas formas son igual de usadas. Igual de buenas. No hay mucha diferencia. El efecto es el mismo. Otro ejemplo del método init. El método init además recibe una instancia del module manager. Que a través del module manager obtenemos los eventos y los podemos registrar. Igual que en el caso anterior. Acá estamos registrando el evento modules. El loader. Es decir, una vez que se haya encargado todos los módulos. Que haga alguna tarea específica. Por ejemplo. Y eso se anexa al load módulos post. Es decir, después de que se hayan encargado los módulos. Bueno, también tenemos el onboostrap. Que ya lo vimos. Que recibe el mbc event. Como parámetro. Es opcional. Es opcional en la mayoría de los módulos. Pero en el módulo application. O en el módulo por defecto. Es requisito. Ya que va a registrar el listener relacionado a los módulos. Que eso lo vimos en la semana pasada. Lo mismo que lo anterior. Es solamente para tareas livianas. Básicamente registrar eventos listener. Para trabajar con el service manager. O ejemplo un evento con dispatcher. Es el layout. Que es para modificar el layout del módulo. O bien para validar una sesión de usuario. También dentro del evento dispatch. Y es automáticamente anexado al evento mbc bootstrap. Repitiendo un poco de lo que dijimos en la primera semana. Los módulos pueden ser parte de nuestra aplicación. Por ejemplo un módulo de facturación. Un sistema de contabilidad. Puede ser también un blog. Un administrador de contenido. Un e-commerce. Un plugins. Un plugins para el e-commerce. Por ejemplo un medio de pago. O un sistema de despacho. Puede ser un template. Con un diseño que incluya html5, css3, jquery. También un api de tercero. Por ejemplo un framework como Doctrine. Un framework de persistencia. Un motor de template como twink. Una base de datos como mongodb. Twitter, facebook, etc. En realidad las aplicaciones que se pueden implementar en los módulos es bastante amplia. Ahora vamos a ver un ejemplo de instalación de un nuevo módulo. Cómo se crea, cómo se renombra. La parte que involucra, las configuraciones. Todo lo vamos a ver a continuación. De la misma forma, como contamos con un zen-esqueleton para un proyecto ZF2. También tenemos un esqueleton para los módulos. Se encuentra dentro del repositorio en GitHub. Y ahí podemos descargar y generar el zip con la última versión. Se descarga. Luego se descomprime. Y renombramos con el nombre del módulo. Por ejemplo, usuarios. Lo vamos a cortar o copiar y pegar. Y lo pegamos dentro del directorio en el módulo del proyecto. Entonces ya tenemos ahí usuarios y ya tenemos application. Lo que tenemos que hacer es registrar el nuevo módulo. Entonces usuarios. Y básicamente ya tenemos todos los pasos principales. Ahí contamos con la clase de módulo. Simplemente hay que modificar los netspace y los nombres de directorio. Entonces usuarios en la clase de módulo. El autoloader class. Como vamos a usar el autoloader en base al standard autoloader. Por lo tanto, todas las clases que están dentro del SRC. Esto no lo vamos a necesitar. Entonces simplemente se puede eliminar y lo dejamos de esa forma. Y lo otro es opcional. Así que por lo tanto lo podríamos eliminar o dejar ahí. Si no molesta, lo podemos dejar. El segundo paso sería modificar con los nombres de directorio. Y también acá el nombre de la clase. En vez de skeleton controller, le vamos a poner index. Por ejemplo. Entonces lo mismo acá, index. Los package. Es fundamental cambiar el package que representa el módulo. Y el mismo nombre, usuarios. Y faltaría las vistas. Entonces acá sería... El nombre del módulo, el nombre del controlador. Entonces refactor, index. Que es el nombre que le pusimos para el ejemplo al controlador. Y acá... Rename. Usu... Usuarios. Perfecto. Y faltaría configurar... El controlador. Entonces acá sería... Usuarios, index. Usuarios, index. Y acá dejamos el usuarios. 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 Y acá, index. Y podríamos tener esta forma. O bien... La forma de mapeo... Más directa. Por ejemplo... Podríamos... Reemplazar esto por... Por esto. La forma de mapeamos. Y tenemos en la ruta... Usuarios. Y aparte de la ruta con... El nombre del módulo, controlador y acción. Y por defecto... Cargaría el index... Controller y el index Action. Y ahí estaríamos. Entonces... Para probar... Aquí tenemos un index Action y un Foo. Entonces acá... Podríamos tener un título. Bienvenidos al módulo... Bienvenidos al módulo... Usuarios. Y nos vamos a la vista... Index. Y modificamos acá... Y se imprime el título. Ahora vamos... A ejecutar el ejemplo... En la prueba. Entonces por ejemplo... Vamos a... A ejecutar. Entonces public, usuarios... Y por defecto... Va a invocar al index, index. Entonces ya tenemos... Index. Index. Bien. Y también... Podríamos... Tener el Foo. El Foo Action. Que tiene su vista... Respectiva. Entonces acá en vez de index... Le ponemos... Foo. Y ahí muestra... El nombre módulo... El controlador... Y la acción. Solamente faltaría cambiar eso... Para que tenga... El mismo... El mismo nombre... A nuestro módulo. Y con eso estamos. Bien. También... Podríamos configurar... Nuestro controlador... De otra forma. Por ejemplo... Acá... Podríamos eliminar... Acá... De esta forma... Entonces... Obviamente si actualizamos... No lo encuentra... Pero vamos a hacer... Uso de la clase... Módulo... De get... Controllers... Config... Entonces nos vamos... A la clase... Módulo... Y podríamos implementar... El método... Y crear la instancia... Configurar... El controlador. Por ejemplo... Podríamos tener... El getController.config... Entonces vamos a crear acá... La clase... Index... Index... Acá le vamos a poner... Usuario... Y vamos a usar... O vamos a inyectar... Algo simple. En vez de inyectar... El config... O algún dado... Vamos a inyectar... El título. Entonces... Por ejemplo... Acá... Podríamos tener... Un título... Que se podría leer... Del config... Pero lo vamos a hacer más simple. O la... Mundo... Inyección de dependencia... IOC... Significa... Inversión de control... O lo mismo que... Inyección de dependencia... Y se va a pasar... Por el constructor. Entonces vamos... A guardar... Vamos a implementar... El constructor... En la clase... Controller... Primero vamos a tener... Un atributo... Título... Por ejemplo... El minúscula... Sí... Y vamos a... Generar... El constructor... Con el título... Entonces... Ahí se lo estamos pasando... Y el título... Se lo pasamos acá... A la vista... En forma directa... Entonces por lo tanto... Desacoplamos... Cualquier tipo de texto... De forma literal... Dentro del controlador... Y todo lo que sea texto... Se configura... Y se maneja... En la clase... En módulo... En la clase módulo... Ahora lo ideal es usar... El config... Como lo vimos... En el módulo pasado... Pero para el ejemplo... Primero lo vamos a hacer... Con un texto literal... Le falta dar el nombre... Al... Al controlador... Y acá sería... Index... Entonces actualizamos... Ahí está funcionando... Y acá le vamos a poner... El index... Para que muestre el título... Que inyectamos a través... De la clase módulo... Y básicamente... Hicimos uso... De inyección... De dependencia... Bien... Ahora vamos... A implementar... El... SendConfig.ini... Dentro del módulo... Para que los textos... Y los títulos... Se puedan... Parametrizar... Dentro del archivo... Inni... Vamos a comenzar... Con implementar... El método... Init... De la clase... Módulo... Entonces... Acá tenemos... La clase... Init... Que recibe... Una instancia... Del módulo... Manager... Por lo tanto... Hay que... Importar... Hay que importar... La clase... En... Módulo... 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 Y lo que hace... Es registrar... En el evento... Bootstrap... Un listener... Que va a invocar... Al método... InitConfig... Este método... Va a registrar... El... El... El objeto... Config... Inni... Dentro del ServiceManager... Para que después... Lo podamos utilizar... Dentro del controlador... Y se lo podamos... Inyectar... Entonces... Acá tenemos... El método... InniConfig... Que también va... A requerir... Los respectivos... Import... Tanto de la clase... Config... Inni... Como... Del... MSEvent... Que es pasado por... Argumento... Bueno... Este método... Es muy parecido... Al del... Al de la semana pasada... Que se encarga de crear... En la instancia del Inni... Y registrarlo... En el... Config... Inni... Acá le vamos a cambiar el nombre... Config... Inni... User... O usuario... Para diferenciar del... Config... Inni... Que tenemos del... 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 Del application... Del módulo application... Que esto viene... De la semana pasada... Ah... Y también... Hay que replicar... El config... Inni... De application... Y copiarlo... Al config... De usuarios... Con un copy-paste... Luego... Vamos a... A obtener... En el... Control... Config... Vamos a obtener... Del... Service Locator... Service Locator... O... Service Manager... El... Config... Inni... Del usuario... Entonces acá vamos... A pasar... En vez de pasar al título... El controlador... Vamos a pasar al config... Por lo tanto... Hay que modificar... La clase controller... Para... Para que ahora... Tenga el atributo config... Y no... El título... Como lo tenía... Hace un momento... Entonces... Acá... Modificamos para que sea config... Y pasamos al config... Por constructor... Lo inyectamos... Y luego... A la vista... Le pasamos el título ejemplo... El título ejemplo... Es un nuevo parámetro... Que registramos... En el config... Inni... Ejemplo... Título... Título ejemplo... Que tal... IOC... Acá... Vamos... Vamos a poner... Desde... Inni... Guardamos... Y vamos a actualizar... Entonces... Ahora se... Actualiza... El título... Y el config... Es... El que se inyecta... Al controlador... Y no al título... De esa forma... Dentro del controlador... Eh... Podemos obtener... Todos los parámetros... De forma transparente... Dentro... 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 De las acciones... Ya sea para los títulos... O cualquier otro... Otro... Otro parámetro... Bien... Y para finalizar... Vamos a ver... Una página web... Sobre los módulos... En Zen Framework... Y la idea de esta página... Es que todos los usuarios... De... ZF2... Puedan compartir... Y subir... Es... Es... Sus propios módulos... Para que el resto... Lo puedan... Reutilizar... Y descargar... En los diferentes proyectos... Por ejemplo... Acá... Contamos con... Una gran cantidad... Un repositorio... Enorme... Con... Diferentes módulos... Por ejemplo... Acá... Podemos... Eh... Tener un módulo... Para subir archivo... File... Upload... Para trabajar con... RESTful... Con... Con servicios web... Por ejemplo... También... Podríamos... Eh... Buscar... Un módulo... Para un sistema de usuario... Por ejemplo... Tenemos... ZF... C... User... Que es... Un módulo... Para... El registro... Y... Autentificación... De usuario... Y... Se puede... Reutilizar... Y... Es... Y... Más bien... Integrado... Con... Doctrine 2... Y... También... Con... Mongo... EDB... También... Tenemos... Módulos... Que son... API... O... O... Alguna otra... Librería... Podemos... Por ejemplo... Doctrine... Entonces... Acá... Podemos... Integrar... Doctrine... 2... Como... Módulo... Podemos... También... Por ejemplo... Twig... Que es un... Es un... Framework de... O... Más que un framework... Es un motor... De... De... Template... Para la vista... Y... También... Se puede... Descargar... Y... Implementar... Dentro de... De... Nuestro proyecto... Y... Así... Como... También... Tenemos... Para... Para... Facebook... Para... Facebook... Etc... En fin... Acá... Podemos... Encontrar... Es de todo... Así que... Antes... De... Desarrollar... Un... Modulo... Podríamos... Revisar... Esta... Página... Y... Ver... Si... Hay... Algo... Que... Ya... Desarrollado... Que... Nos... Pueda... Servir... Para... Nuestro proyecto... Bueno... Eso... Es... Todo... Por... Hoy... Y... Nos... Nos vemos... En el próximo... Vídeo... Les habla... Andrés... Guzmán... El profesor... Nos vemos... Qui... En... blockcliffe...